Hoy estoy en Cerrada del Prado, en el norte de Hermosillo, cuadrante del Boulevard Morelos y Progreso. Y te quiero recordar del modelo Astorga, esta casa que ves justo detrás de mí, 222 metros de terreno y 196 de construcción. Tiene tres recámaras en planta alta, 3.5 años en la casa. Esta es una casa muy bonita con el concepto integrado, lo que es sala, comedor, una cocina muy funcional. Pero lo más padre es que tiene este espacio que es un flex para poder disfrutar televisión, convivencia con la familia y por supuesto muy cerca de la cocina que te ofrece una gran comodidad. Y esta estancia en planta alta que les comentaba, un área más privada. Les presento las recámaras. Tenemos aquí una recámara muy bien equipada, de buen tamaño. Tenemos closet de piso a techo, su equipamiento en mini splits. Tenemos otra recámara. No olvidemos que cada recámara tiene su propio baño que eso es bien importante por la comodidad y la privacidad. Vamos ahora a la mejor de todas, a la recámara principal. Como pueden ver, esta recámara tiene muy buen tamaño. El baño regadera sanitario puerta cerrada y un closet muy amplio. Recuerda que esta casa modelo está en venta, disponible para entregarse tal cual la estás viendo. Si te gustó esta propiedad y quieres saber más de ella o venir a conocerla, déjame tu mensaje o márcame. Yo soy Ricardo Ferraris, asesor inmobiliario y con gusto te ayudo.